Vale, creo que tengo suficiente información. En cualquier caso, ayer pasé horneando pasteles de chocolate y pizzas de anchoas, así que definitivamente es hora de una actualización. Lo hice en mi otra cuenta, no en esta. Mi nivel de cocción en esta cuenta no es lo suficientemente alto. Principalmente trato con comida que no tiene que prepararse por esta razón. Por cierto, las pizzas de anchoas cuestan 741 monedas para cualquiera que esté interesado y tenga un nivel de cocción de al menos 55. Anyway, my actualización. Tocar con letras es una habilidad avanzada. Fíjate que dije jugando. Si no te importa trabajar, entonces, por supuesto, no quédate. Tenía algunas canciones alineadas, pero después de una semana de Katusha, yeah, no. Agregaré una canción más a mi portafolio solo para poder mezclarla un poco, pero esto es trabajo, no jugar. Ya tengo suficiente de eso. Leo esto unas cinco veces al día y luego reproduzco el video solo para ver qué tan lejos estoy de poder hacer esto. Aparte de la sílaba aleatoria de vez en cuando y de, it no está pasando. Sí, la lectura se vuelve más fácil y las sílabas se vuelven más numerosas, but it el trabajo, y ya tengo suficiente de eso. Intentaré agregar más canciones después de este curso de un año. Hasta entonces, estoy bien. Entonces, ¿qué tengo? Vocabulario básico. Seleccioné las palabras mirando a mi alrededor y encontrando un libro de texto decente que pretendo usar como material de lectura. Mucho mejor que traducir tus libros favoritos. Lo hice con el español cinco veces. Sí, soy un maníaco. Puse tanto trabajo en ello que no me atreví a renunciar a ellos y terminé gastando demasiado en almacenamiento, pero estoy divagando. Términos de revisión fáciles. Días de la semana, meses del año, números, etc. El uso de este tipo de términos le permite revisar de inmediato, cuando y donde quiera. Escritura rusa. Cambié escritura rusa un par de meses antes de inscribirme en el curso para evitar sobrecargarme con demasiado material de revisión. Y sin gramática. No tengo la intención de pensar en gramática hasta que esté en el aula. Pero, una vez que esté allí, sí, lo tomaré en serio. Haré las tareas lo mejor que pueda. Y espero lo mejor. Si posponer este tema hasta que esté en el aula termina con una calificación reprobatoria, entonces, que así sea. Repetiré el curso si es necesario. Si resulta que no entro en una clase de idiomas, habría desperdiciado todo ese tiempo y esfuerzo en algo con lo que no tengo la intención de molestarme más allá del aula. Vale. Punto eso básicamente lo resume todo. ¿Mi material lingüístico más allá de las cosas que hago yo mismo? Libro de frases y libro de texto. Punto eso es. Las cosas podrían cambiar. Ya, muévete un poco. Pero por ahora, esto es en lo que ha cambiado. Bien entonces, supongo que eso es todo por ahora. Buena suerte y trata de mantenerte a salvo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!